Hemos subido 9 niveles Y ya desbloqueamos la skin gratis Miren que increíble Hey que tal mi nombre es Juan Santiago Y yo les traigo un video para subir de nivel No se olviden de utilizar el código de creador El Wild Es un código nuevo En serio me ayudan un montón No es necesario Pero si quieren apoyarme pueden usarlo Ahora si vamos al video Pondremos este código de aquí Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos Ya saben si esperan más tiempo van a conseguir más XP Una vez ya pasa el tiempo Lo que vamos a hacer es agarrar esto de acá Ok y lo que vamos a hacer es irnos por aquí Nos vamos a ir acá atrás Donde dice esto de XP Esto va a hacer que nos dé XP-FK como pueden ver Y ahora lo que hacemos es irnos de la izquierda Si ven que ahí está la bóveda Nos vamos a la izquierda esta parte de aquí Vamos aquí presionamos esto Una vez hecho eso nos vamos a la bóveda que está acá Nos subimos justo arriba de la bóveda En el medio Y como pueden ver nos trae este lugar Ahora lo que hacemos es irnos acá Donde está este bote presionamos Luego bajamos por acá Ok vamos acá a la caja Presionamos esto Presionamos ya esos dos botones Y nos vamos por aquí Ok nos vamos por acá así Ahora lo que hacemos es entrar por aquí Así Entramos por esta puerta Vamos acá al lado de esta cosa Si ven que brillamos vamos a bailar Nos da esta cosa Luego nos vamos aquí Interactamos con esto Ok agarramos este cristal o diamante Nos subimos al techo Y aquí vamos a canjearlo Y una vez hecho eso Esperamos a que llegue el contador a cero Ok 61 Ahora lo que hacemos Presionar aquí Nos va a comenzar a dar más XP Como pueden ver Y ahora nos vamos acá Justo por acá Ok Vamos por esta puerta Y nos vamos al basurero que está al fondo Presionamos este botón Y como van a ver hay un contador Vamos a esperar a que el contador llegue a cero Mientras tanto subimos las escaleras Por aquí Y ya regresamos 3 2 1 Ok Y ahora si presionamos este botón Y como pueden ver ya tenemos el famoso contador Que nos da muchísimo XP Una vez presionado ese contador Nos vamos al cuarto que está a la izquierda Este de aquí Abrimos Miren ya llegamos a los 200.000 Vamos acá Ok Nos va a traer este lugar Ya saben ustedes Matar aquí a las ranitas Nos va a dar oro También atravesar esto que brilla Verán ¿Dónde está? Aquí También nos va a dar un poco más de XP Ok Ok Una vez tienen el oro aquí Vamos a ver si esto nos da algo Presionamos aquí Yo dudo mucho que nos dé algo Así que Pues ni modo No nos da nada O nos da bien poquito Solo triste Vamos para atrás Ok Nos va a traer este lugar nuevamente Nos falta un poquito de oro Que lamentable A ver si es que aquí nos da algo Así nos da oro Recuerden que disparando ya nos da oro Pero igual nos sirve mucho Porque no nos da XP Vamos a ir acá Ok Y ahora si presionamos este botón de XP Una vez presionado esto Lo que vamos a hacer es volver Y lo que les recomiendo es irse aquí al farmeo Y esperar a que llegue el contador a cero Ok 5 4 3 2 1 Ahí Ya mismo llegamos a los 600.000 Ok Miren esto Seguimos un poco más Ya mismo Increíble Y una vez hecho todo esto Pueden reiniciar el mapa Y volverlo a hacer La verdad que está muy bueno Miren eso Todos los niveles que subimos Hemos subido 9 niveles Y ya desbloqueamos la skin gratis Miren que increíble Pondremos este código de aquí Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos Ya saben si quieren más XP Deben esperar más tiempo Una vez ya pase el tiempo Lo que vamos a hacer es irnos aquí a C Agarramos esto de acá Nos vamos por acá Pues aquí Al lado de esto rojo Abajo hay un botón de AFK Nos camisa dar XPFK Ahora lo que hacemos es irnos por aquí Ok Nos vamos a ir a la izquierda Nos subimos acá Presionamos este botón Nos trae este lugar Y ahora nos vamos acá a la derecha Donde está el restaurante Nos vamos por acá Por acá Nos vamos donde están las escaleras Y el botón está justo aquí Miren Presionamos esto Y ojito Miren esta locura Miren esto Miren como seguimos haciendo Nos vamos por aquí Nos vamos donde está esta cara A la derecha Arriba de la nariz Nos trae este lugar Lo que vamos a hacer es subirnos por el edificio Vamos por aquí Miren después de esto Pasamos por este lugar Donde está puerta Pasamos este Y luego el siguiente Entramos Vamos al baño Aquí Vamos a encontrar un botón Presionamos Y nos va a dar más XP Miren ya llegamos a los 200.000 Esta vez nos vamos a ir acá A la parte rosada Así Llegamos acá Nos vamos a ir por acá a la derecha Entre estos dos Vamos así Y aquí habrá este pues Este carrito Presionamos aquí Y nos va a dar más de XP Ahora lo que hacemos es irnos nuevamente por acá Nos vamos a ir a la palmera Vamos así Ok Presionamos esto Entonces lo que hacemos es irnos por aquí Vamos así Nos vamos por esta puerta Subimos estas escaleras así Uno Dos Y tres Ok Subimos una más Cuatro creo que es Y justo aquí donde están estos sillones Nos vamos detrás de este En la esquina hay un botón Presionamos y nos va a dar más de XP Ahora lo que hacemos es irnos por aquí nuevamente Nos vamos donde está el huevito Si Presionamos esto Ok no estará acá Nos vamos a ir acá donde está el restaurante Vamos así Ok Antes Miren Justo antes de las cajas Aquí hay un barril chiquito Ok Conseguimos más XP Ok Último Nos vamos de nuevo a la cara Aquí presionamos esto Y ahora Nos vamos acá a la izquierda Subimos esto Así Así Miren Ok Nos vamos a subir esto rojo Así Y este es el botón Presionamos este botón Y así ya conseguimos la última cantidad de XP en este mapa Y ahora sí lo que hacemos es presionar esto aquí así Miren que increíble Ahí estamos Vean eso Increíble Y una vez hecho esto pueden reiniciar el mapa Y volverlo a hacer Vean Vean cuánto conseguimos 500 mil Qué locura En serio Wow Increíble Espero les haya gustado mucho este video Si es así ya saben denle like Comenten y suscríbanse Si son nuevos Y si no son nuevos Compartan con sus amigos Que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo Subo el Santiago Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau